Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal Estamos en Warframe Juego free to play, futurista, ninjas Multijugador Tiene buena pinta, me lo habéis recomendado Un montonazo Y pues al final he decidido, mira Tenía un ratillo para Grabar algo y he decidido grabar esto Cosa, pues que No lo he grabado en PC Lo he grabado en la versión de Xbox Que de Xbox One, vale Que ha salido hace un rato, como aquel que hice Podéis ahí Sí, hace un rato Y bueno pues, espero que me deje grabarlo Porque me ha dado bastantes Vale, me ha dado más de un fallo Se me ha quedado pillado, se ve que como es la primera Versión, pues no está pulido del todo Y tiene algún bug tonto Se queda colgado a lo mejor buscando Grupo y cosillas así Y bueno, os lo enseño, básicamente este es mi personaje Que mola Tela, me recuerda A los típicos escarabajos estos con los que se flipan Los japoneses Y os voy a enseñar El equipamiento Las cosillas que Que le he puesto Pues he elegido el arco como arma principal Porque mola mucho eso del rollo sigilillo Y básicamente a mi me gustan dos cosas Los francotiradores, me encanta Y el arco Porque no hace ruido O sea, es como A mi me gusta ir Ser discreto, no me gusta ir a saco Después he elegido la pistola esta Que tiene poca cadencia, es como un revólver Pero mola Y la katana, tío Un ninja que se precie sin katana No es un ninja Luego, pues Como el juego es free to play Pues tiene esto Tienes distintos tipos de alienígenas O no sé Esto Creo que son todos dentro de la misma raza Que son los T, ¿no? O algo así Es que tampoco me he aprendido la historia del juego Todavía no No piloto mucho Ni de qué va Y dentro de la misma raza Pues tenemos todos estos modelillos Que te los puedes desbloquear O bien con dinero del juego O bien pagando Yo como es lógico Si me desbloqueo alguno Será Porque me echen bastantes partidas Y acabe sacando puntos de esos Para desbloquearlos sin pagar Paso de echarle un duro a un juego Si no es que me gusta mucho A los free to play Y la verdad que Gráficamente Lo que es dentro de esta nave En este trozo ¿Vale? En esta pantalla Digamos que Esto es como nuestra nave Es en la zona de entre misión y misión Gráficamente Me he quedado a cuadros O sea Mola Pero tela, tela Tiene algún pequeño A ver Espérate A ver si consigo que haya alguna sombra Así Mira, ¿veis? Ahí ¿Ves esas sombras? Sí que tienen algunos pequeños dientecillos de sierra Y demás Pero en cuanto a texturas Y demás Joder Pues yo me he quedado bastante loco Me ha gustado mucho Luego cuando te pones a jugar Ya parece, no sé Como si hubiera Tuviera un Una cantidad de detalles Los personajes Y las texturas Y todo En esta zona Y luego en la otra Pierde un poquito El rollete, ¿no? Pero bueno Ahora vamos a ver Que misión nos toca Que era esta, ¿no? Porque esta es para nivel He jugado dos misiones O tres No, estoy seguro Y nos toca Mariana Emparejamiento Me voy a poner que jugar solo, tío Porque si no Me lío No quiero Además, no quiero Quiero matar bichos yo solo ahora mismo Y la misión Es para nivel Uno a tres Que lo tenemos La facción Greener Y libera al traficante De armas Encarcelado Pues vamos Al lío Eso que sale ahí A la A la derecha No sé qué es La ampolla de detonite Neuro Neuro dos Rubedo Ferrita Eso creo que son materiales Que se puede conseguir En esta misión Bueno Pues vamos a ver Vamos a empezar la misión No sé si hay Seguramente no ¿Vale? Porque esto es Los sueños míos Mira, en la pantalla de carga Podemos mover la nave Pues eso No sé si hay Juego cross platform Es decir Que yo esté jugando en Xbox Y vosotros podéis jugar conmigo Desde PC O desde Play 4 O algo así No lo sé Si lo hay Pues Un día echaremos una partidilla ¿Qué no lo hay? Pues como en el PC No No creo que me lo instale Pues si alguno tiene en Xbox Pues seguramente podamos jugar Si no Pues lo siento Pero Yo os digo En el PC no me lo voy a instalar Porque no Y este supongo que jugaré Cuando me dé la paranoia En En un rato libre Ostras, tío Vale Vale, vale, vale Tenemos que rescatar Al Al Traficante de armas Y nos han suelto aquí En un planeta Que Bueno Está cayendo Lo más grande de agua Arriba a la izquierda Veis el minimapa Que nos indica dónde ir Que por un lado está bien Pero por otro Uy, creía que había ido Un enemigo Por otro me china Porque es como Vale Pues ya voy a Tiro hecho Y Y no tiene gracia Y ya os digo Yo Vale Me callo cuando sale eso Porque Pasa súper rápido Todas esas cosas Y como no estés atento Pues No sabes Ni qué carajo Estás haciendo en la misión Ya os digo A mí me mola ir así Rollo sigilo Alguno dirá Pero si aquí Este juego Es de ir a saco Uh, ahí las escaleras Las físicas Las bajas reguleras ¿No? Pero bueno Tampoco le vamos a pedir mucho Me voy a levantar Porque estoy viendo Que no hay muchos enemigos Por aquí Y voy haciendo el indio Pues ni puñetera idea Pero los greeners Esos ya me han atacado Antes Y Y son mala gente Así que Vale No hay nadie Me resulta súper raro No haber encontrado Todavía ni un enemigo Tío ¿Qué mierda es esto? Vale Que siga Que nadie sabe Que estoy aquí Perfecto Vamos 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 al lío Ya os digo Gráficamente El juego Oye está bien Para ser un free to play Y a mi Me mola Pero luego tiene detalles ¿Veis? Aquí por ejemplo Se ve súper oscuro El personaje Y las texturas Y los movimientos Como que Ostras pedrín Como que me parecían Mejores en En la otra parte Y lo he dejado Y lo he dejado clavado Aquí ya El pobre Tejorabas Luego te crees Que el mapa El minimapa Lo ves Y tiene ahí Pues como una parte Finita ¿No? Digamos que se muestra En el mapa Te crees que vas a acabar Y que ahí ya no hay más Y de repente Te sale otro mapa Más amplio De momento Tengo que reconocer Que es un poco pasillero ¿Vale? Por lo que yo he jugado Casi todas las pantallas Son un camino A seguir Luego tienes trozos Para explorar Como esto ¿Veis? Que me dice Que siga por aquí Por ahí arriba Pero en verdad Podría irme allí Al fondo Vamos a ir a Fuertemente blindado Vamos a intentar matarlo En plan Así con sigilete ¿Vale? Que se supone Que si me acerco No me jodas Que te vas a empezar A mover ahora Cabrón Se supone Que si me acerco Por detrás Sin hacer ruido Y le doy a ¡Buah! Muere Pues sí Me lo he cargado Y ahorro munición Que nunca se sabe Cuando me va a hacer falta ¿Veis los efectos? Pues ese humo No es muy Next Gen ¿No? ¿Tú dónde has salido? Pero es soportable Estas cosas Las rompemos Y nos dan créditos Que es Básicamente la moneda Que hay que conseguir Y aquí hay enemigos Como veis No son muy espabilados Tampoco ¿Sabes? Luego pasa que Te vienen Unos cuantos Así seguidos Y Sí que te la lían Esto Esto no lo puedo romper Vamos a la control Por aquí Mira Allí hay El fondo Hay uno Vale Como veis El arco Prácticamente Mata Un toque Siempre No Ah Me cago en tu padre Que estabas aquí Escondido en las sombras Tío Ah Qué traidor Esto me da salud Me da créditos Y munición Eso me lo has dicho Ya antes Tía Me lo has dicho Ya antes Te repites Mira aquí hay Estos son como cofres En los que Guardan créditos Los malos Que vamos No sé cómo serán De grandes los créditos Pero Para que me den 30 nada más Por ejemplo O 40 En ese pedazo De harcón Este es el malo Malísimo El tío es feo Como el solo Luego tengo una habilidad Tengo habilidades Que Que bueno No las tendré Desbloqueadas No Porque Me parece que Que tengo que sacarlas Más adelante Que son las que veis Abajo a la derecha Que no las uso nunca Tío O sea Todas las misiones Que me he pasado Me las he pasado Sin usarlas Es la típica cosa Que dices No te acuerdas Ni de que Aparte que no lo veo útil A ver Hay que tener en cuenta Un poco La caída de bala Y Y el movimiento Del personaje enemigo Os lo digo porque Antes Antes Me he pegado Ratos En los que Digo Tío No le doy No le doy No le doy Y es por eso Es porque Yo pensaba que Que no había caída de bala Y si que hay un poquito No mucho Tampoco es muy realista En ese aspecto Pero si que hay algo Y aquí Me he dejado yo Alguna cosa Que tendría que activar O algún Que es que es por aquí Me he ido yo por ahí Porque me ha molado a mi Ese sitio A ver Que vaya viendo Porque No te creas tú Que los enemigos Se distinguen así Tan fácilmente Que como Este es un poquito Tonto Tienes uno al lado Y no lo ves Ya habrá alguno Diciendo Tío Pero Si esta misión Es súper fácil Se hace en un minuto Y tú le estás dando Una cova Que para qué Bueno, bueno, bueno Yo soy un tío tranquilo Me gusta Ir Recogiendo todo Y ya está Y vamos a echar aquí Un rato explorando Que es un poco ver el juego ¿No? Se puede correr también ¿Vale? Por si sois unos desesperadillos Podéis ir corriendo Incluso tiene cosas Súper chulas como esto Espérate A ver si me sale No me digas que no mola Que te tiras ahí Como derrapando Y puede disparar a la vez Y eso Está bastante guapo He visto también Que hay movidas De parkour Y clanes Y Que ese tío Las típicas idas de olla Que le encantan a la gente Y luego a mí Tampoco te creas tú Yo no Esas cosas no me vuelven loco Yo me interesa más Que sea el juego divertido El gameplay A mí Como me mola Me mola el punto Este así No, no es por aquí Es por aquí Me mola el punto así De sigilo Y en este juego Lo puedes llevar He visto también gente Que no Que va súper a saco Pero bueno Como se puede ir así Medio de sigilillo Y a mí me mola Pues Me gusta Me gusta Que he hecho Lo de matar Ostras tío Que ella Más tonta Por el amor de Dios Vale Vale, vale, vale Pues me está diciendo Que Lo suyo es Que Que no la lie parda Porque si no Me va a costar luego más Trabajo salir ¿Y cómo se entra aquí tío? Ah, aquí Que no de la alarma Que si doy la alarma Y me ven los guardias Mal yuyu Básicamente Así que Mira Ahí hay un guardia Que le vamos a pegar Un snipazo Ostras Chaval Liada 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 Ostras ¿En serio tío? ¿Se ha cargado El escudo De un toque? Ah ¿Esta es una especie De boss ¿O qué? Vale Vale, todo el rato Que se supone Que tenía que ir He ido todo el rato Así en modo sigilo Y cuando se supone Que ya tenía que ir De verdad En modo sigilo Voy y la lío ¿De dónde Carajo Me están disparando? Mira lo que se ha pegado Aquí a la pared Esta Joder Chaval A 17 de vida Por lo menos Ya ha recuperado El escudo Tío Ya se ha calmado Un poco la cosa Vamos a ver Si encontramos Alguna taquilla O algún Qué liada Claro Yo tenía que haber ido En plan así Y no mato a nadie Me voy escondiendo Simplemente que no me vean Buen rollo No lo que he hecho Voy a ir por aquí Porque al fondo A la derecha He visto Que había Como taquillas Y ahí lo mismo Hay algo de vida Que me puede venir muy bien ¿Veis? Ahí hay taquillas Oigo ruido Y no sé si es que Los enemigos Están alerta Y me están persiguiendo O Ahí había otra taquilla ¿Qué pasa? No hay vida No hay vida Bueno pues voy a ir A la del fondo De allí Y a ver A ver cuánto dura Esta misión Que tampoco No tengo yo calculado Cuánto duran Las misiones aquí A ver si ahora Va a salir un vídeo Aquí De dos Vamos rápido Yo creo que no hay nadie Ya por esta zona A ver si vamos a hacer Ahora un vídeo Aquí de dos horas Nada tío Nada de vida Joder Que liada Morteleta Otra Morteleta Ascensor Me agacho Mira ahí hay un escáner De algo Ahí había un Notas Paso de matarlo Que ya la he liado Antes Por eso mismo Y aquí tengo que Que hacer esto Con más cuidado Que todo Para que no me vea Ah Tengo que piratear esto A ver Rápido Ahí Ahí No No Así No 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 Tío No Es que Es que Hay que mantener El joystick Ostras Esto es una mierda Porque hay que mantener El joystick En la posición Del cacharrito este Entonces Como te equivoques Y la lies Uff Otra vez lo mismo Oh tía Que pesa A ver Si me vas a estar contando Esa patraña Cada cinco segundos Esto Lo iba a decir Lo iba a decir Tío Digo Esto tiene una pinta De que me va a matar Que te cagas Y así ha sido Pues no se Que habría que hacer Nos lo hemos pasado A base De revivir Vale Tengo como Dos opciones Para abrir Hay dos celdas Una será El Un malo maloso Y otra será El El bicho este Vale Esta Uff Con lo malo que soy Pirateando Uff Que malo soy Tío Ah este Este pavo Vale 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 le he dado el arma Si si le he dado el arma Y ahora que tengo que Tengo que escaparme de aquí Eh Pero Ostras Que fail Que hacía ese tío ahí parado Sin atacarnos Ni nada Que 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 vergüenza Que vergüenza Deía Esto es lamentable Vamos a bajar por aquí Para que Para que disparas Desgraciado Que nos van a pillar Bueno Para que disparas Si le das el arma No va a disparar Que parece Es tu tonto también Otra vez El El calacea esta Vale Vale Yo no No estoy atento A si viene el tipo Supongo que Hombre En el radar Se puede ver Pero supongo Que no se separara Mucho De nosotros En serio tío Ni a un enemigo Que mierda De De fuga Super fácil No Mira He mandado Científicos créditos Que eso siempre Se agradece Aquí Salud Completa Me cago en Que pasa 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 Que más Que más Uhhh Uhhh Que tengo la mitad Del escudo Nada más Chicos Esto no mola Esto no mola Nada Cada uno Si bueno Espérate tío No me voy a poner A piratear esto Vale Vamos a intentarlo ahora Que ya por lo menos No tenemos enemigos cerca Que si soy malo Que si soy malo Pues que por lo menos No sea Ultra penoso ¿Queréis dejarme hacerlo? Por Dios Que agobio Lo peor es que no sé Que agobio tío Que agobio tío Ay Dios Que con lo feliz Que era yo En mi misión De infiltración Matando a la gente Matando a la gente A mi ritmo Sin Sin movidas Había un Un Espérate A ver si consigo Que quiero hacer una cosa Que era una flipada Esto 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 quería hacer yo A ver si me disparan Mira Acaba desviando las balas Con Con la katana Mola un montonazo Jojo Hemos subido De nivel Bueno ya voy a pasar De katana Porque Me han pegado ahí Un viaje Y me han quitado Un huevo de vida Por hacer la gracia A ver tío Que misión más larga Mira Ampolla de detonite De esa ¿Veis? Eso Eso Era una de las cosas Que salía allí A la izquierda Vale Ahora por aquí arriba Vale Vamos Y por aquí ya Salimos por esta puerta Pero si esto es La misma zona Que hemos estado Antes ¿No? Ya Desde el primero Que le he dado el tiro Y no ha muerto Del tirón Ya Me acojono Prefiero cargar El segundo disparo Antes de liarla Y aquí sí Y aquí Visión completa Vale A ver 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 Yo quiero mirar Que he ganado 800 y pico créditos Un segmento de mod Perrita Coordenadas de navegación Ampolla no sé cuánto Puntuación del evento tal Bueno Ahora me lo ponen otra vez No os preocupéis Y he conseguido esto Disparo Rasurador Un poco común Pistola C20 Daño no sé cuánto Eso no sé Esto la verdad Esto no sé cómo se usa Ni Ni nada Tendré que investigar Muertes 28 Muertes por disparo A la cabeza 4 Asesinatos Cuerpo Cuerpo 8 Muertes 0 Habilidades recibidas Precisión Y resurrección es 0 Yo juraría que hemos resucitado una vez ¿No? Bueno Y mirad He subido al rango 3 De Excalibur Rango 4 Del arco Rango 3 De la pistola Y rango 3 De la katana Pues mola Vale A ver Vamos a aumentar Aquí Le ponemos Estamos en la primera misión Es como para equipar la nave ¿No? Primero equipe esta cosa Que era el arsenal Luego la tienda Ahora esto Que supongo que serán Las mejoras A lo mejor Vamos a ver Si se activa Venga Pues ya tenemos El módulo este Nuevo chungo Que en teoría Ahora aquí en el arsenal Podré Amigo ¿Veis? Esto no me salía antes Mejora Vale Vale, 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 vale ¿Veis? Ahora me puedo Bueno No me chines la cabeza Esto Esto me lo puedo equipar Salud Un más 30 Anda ¿Y me lo puedo desequipar? Sí Vale, vale, vale Y el corte fugaz Esta es la habilidad Esa que no uso nunca Super Ah Esta Esta me la puedo Poner ya ¿No? Ah no Esto tiene que ser aquí Amigo Ya Ya voy Pillándole el punto ¿Y esta no la puedo poner? Sí Aquí No Pues entonces Equipo Esta No Pues hay algo Que no entiendo yo De esto Que tío más majo ¿No? Me va a dar una cosa gratis Vale, vale, vale Pues si os fijáis Bueno Mejoro yo Este arma la puedo mejorar Rifle Tío Esto que es para rifle Se lo puedo meter a Uy, yo se lo pongo ahí Por la cara Esto para pistolas Esto sí Pues le pongo Esta Y esto No puedo poner otra Ah ¿Por qué? Esto para katana no tengo Y este me he quedado Y este me he quedado con las ganas De quitarme esto Que no me gusta Y ponerme las Las jabalinas estas Es que son la caña A ver Por algún sitio Tiene que ponerme Los puntos De De alguna No 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 Vale, vale, vale Pues no me puedo equipar eso Bueno, pues ya Hasta lo voy a dejar por aquí chicos Porque como me enredo yo con estas cosas Pues me puedo volver más jara Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Darle like A ver A ver A ver A ver A ver A ver Y si sabéis Algo de este juego Pues decidme Oye Que estás tonto Que ese mod Se pone de esta manera O esto se hace de esta otra manera Que así no es Porque ya os digo Estoy súper pegado Son los primeros minutos Prácticamente que juego Y aunque está gracioso Pero no sé si seguiré jugando O no ¿Vale? Pues lo dicho Espero que os haya gustado mucho Ya sabéis Dadle like Favoritos Comentad Y todas esas cosas Adiós